La justicia ha llegado y ahora sí, el Milan está otra vez en Champions League Bienvenidos como siempre a un nuevo video de Noticias Hacen Mila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que a papuchos le encanta pros y para ustedes Hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hacen Mila Por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todo señores dejando un buen sabrosito like Que tenemos como siempre información aquí en el canal Y ya en un mes milenio de vacaciones Así que pues hay que aprovechar estos días para estar duros con el mercado Duros con el cierre del mercado Y también pues bueno con el cierre de la temporada Y también pues duros en general con el canal Así que deja tu apoyo aquí al canal Una buena suscripción, un buen like Y pues vamos con la información Tenemos lo que se reporta de parte de la línea del hongo Sobre intereses en el señor Divock Origi También el Fenerbahce es el principal equipo que está más cerca de fichar O de hacer ofertas importantes por Divock Origi Así que pues bueno, lo bueno es que tiene el mercado el señor Divock Y eso es algo muy importante porque es un jugador que realmente nos va a dejar una buena plusvalía Lo que a lo mejor no parece demasiado con Revic Ya que sea la menos de él Tiene pocos pues pre-equipos que le estén coqueteando Lo contrario es con Origi que realmente tiene bastante gente detrás Así que pues esto nada más puede generar una puja Que haga que el Milan gane más dinero con la salida del Belga Y el Lucas Dimar se informa el día de hoy Que entre el día jueves y viernes se va a anunciar el fichaje Y la firma y todo de Rafael Deao Y pues bueno gente, la verdad que esto es el típico circo eterno Nada en contra del periodista sino en general como se genera o como se gestiona esto Ya que llevamos con, no sé, un mes diciendo que no, que el día este renueva Que después del derbi, que antes del derbi y después del partido Y que se dijo la otra vez que era el lunes o mañana Ahora es el jueves y el viernes, no sé, como que todo siempre se va retrasando Y bueno, esperemos que ya sea el jueves para que también ya nos salgamos algo de encima Y podernos enfocar también, y sobre todo no nosotros sino la directiva En el mercado que es lo importante Ya que si no como siempre se nos van a escapar los fichajes Que ahora mismo podemos hacer de forma anticipada como se debería hacer Y hablando del budget, pues mucha gente me dice Pipo, ¿cuánto el Milan va a gastar? Y pues gente, en total que Milan puede gastar este próximo mercado Son 15 milloncitos, no mentira, es mentira El budget que ha sacado hoy la gacheta de los por Es de 100 millones de euros Al parecer que pues entre sesiones, entre ventas, entre ahorros, entre también premios El Milan se hace pues unos 50 millones Más también el 50 millones que pondrá pues el equipo como tal de budget Así que pues son unos 100 millones Y esto tampoco se dice que sea así tal cual Ya que tampoco se ha decidido en específico si va a haber pues ventas de jugadores o no Y depende también del precio O sea, si imaginen que el Milan venda después a De Ketelare Así que realmente que aún puede cambiar bastante Pero sí que podemos esperar por lo menos yo creo un mercado de 70 millones como mínimo Yo creo que eso sí que va a pasar Y también pues veremos cómo se mueven las salidas también Solo que hace falta también que Redville pues diga Más allá de lo que Milan ha hecho o no De que ponen una cantidad importante ellos también Porque hasta ahora no lo han puesto Y realmente hay que ir siempre pues esperando De pagar las cosas con premios deportivos O con ventas de jugadores Pues tampoco me parece que sea la mejor solución Para darle un gran aumento de calidad al equipo Y para mejorar También es oficial Ya se ha hecho el día de hoy la sanción a la Juventus Que le quita 10 puntos en la tabla actual de la Serie A Sabemos que han hecho cosas ilegales Que para el que le guste o no Más allá de la camiseta Está bien sancionado Si alguien hace algo ilegal como en la vida Va castigado Y pues también en el fútbol esto se aplica Por lo cual se ha castigado a la Juventus Esto al final sí beneficia el Milan Pero no es culpa nuestra Es culpa de ellos que han hecho cosas Que no son pues permitidas en la competición Ahora la tabla está actualmente así También después que la Juve haya perdido con el de la de hoy Se quedan con 59 La Roma 60 en el sexto puesto Atalanta quinta con 61 Y en Milan otra vez en Champions con 64 Así que realmente estamos muy cerca De poder lograr otra vez la recreción a Champions League Que es algo más allá de un premio A la pues mala temporada que hemos tenido Que es algo que no me gusta la verdad Es al fin del cabo pues lo importante Para nuestro futuro Ya que es base para poder convencer jugadores de venir Es base para la economía del equipo Y también por la diversión de los fans Así que pues menos mal que esto se va a dar Y pues terminando la pechea Obviamente en las últimas dos jornadas Estaremos en Champions League Para el primer pregunta Pipo ¿Qué pasa si la Roma gana la Europa League? No pasa nada gente Creo que se les olvida que El campeón de la Europa League Con Basoya con el E3 Frankfurt Va a la Champions de forma automática Si no se ha clasificado por parte de su campeonato Pero un cupo añadido por ser campeón No le quita el cupo a nadie de su liga Y ya este caso pasó este año Cuando el E3 Frankfurt quedó campeón Y vimos cinco equipos de esta liga jugando en la Champions League También una muy interesante entrevista de Paolo Maldini Con Fede de Musco Selvallo en este podcast Dándalo de muchas cosas la pueden ir a ver Obviamente está en italiano Pero comentó cosas interesantes Como por ejemplo el futuro de Rafael Leao Y dice que es un jugador que realmente pues tiene Un talento increíble Y que más allá del talento O es el que más aún tiene que darle Pues disciplina y trabajo a esto Y que también dijo que Rafa en su momento de Lille Que era un jugador de banca No era un titular Él dice que cuando lo trajo Le dice que pues es muy bueno Pero que él nada más jugaba para el Instagram Para hacer ver buenos clips Y videos de amagues Y de buenas jugadas de dribbling Pero que luego acababa con malas estéticas de goles Así que eso era lo que había que mejorar Ya que realmente ahí es donde se marca la diferencia Y pues bueno creo que Paolo se ha dado cuenta De que es un jugador talentoso Y que por eso lo fichó Y que realmente cuando veo a Maldini hablar de Leao Creo que eso es un jugador gente Cuando lo escuchas a Maldini hablar Una persona que es imposible no apoyarle Es realmente que la persona más ejemplar Tal vez del fútbol en Italia en la historia Y creo que un tipo así Que ha jugado con Maradona Que ha jugado con los mejores tipos del mundo Que haya fichado a De Quetelare Y que aún no haya rendido Y que la gente diga que es malo Por la cantidad que lo compró Y también por lo que lo intentó Y lo que insistió Creo que realmente nos equivocamos Creo que ha sido un error del jugador No rendir y tal vez de Pioli De no adaptarlo que de Maldini Porque talento creo que lo hay Ya que Maldini no es un cualquiera Es un tipo que ha jugado con gente buenísima Y que es alguien que seguramente reconoce talento En tres o cuatro toques Así que creo que hay que darle tiempo Creo que entiendo que mucha gente esté picada Porque no ha rendido el jugador Pero creo que lo ha fichado justamente Maldini Un tipo que tiene un mojo increíble Y que realmente sí Ha tenido errores Pero también muchos aciertos Y muy gordos Que han dado un aumento de calidad Evidente a la plantilla Y lo hemos visto Con siempre un límite bastante importante En el mercado Y nunca teniendo los presupuestos que tienen Pues por ejemplo un PSG Que más allá de lo que fiche Aún no gana nada importante Como a lo mejor ha hecho el Milan Por ejemplo este año Que ha llegado más lejos Calchomercato.com También informa que Ocafor Es un jugador Que sigue siendo importante para el Milan Para el próximo mercado Y que al parecer Pues van a haber próximos contactos En estos días Que vendrán Así que pues bueno Yo la verdad que había Es un jugador Que en su día Cuando se hablaba Me parecía bueno Y tal Pero ahora no sé No me convence Aparte juega más Por esa zona de leado Así que no sé Me parece que el Milan Debería jugar O buscar otro jugador Yo creo que hace falta Del delantero Y el extremo derecho Al 100% Sin ningún tipo de duda Si al final se queda Brahim Y pues ya con De Ketelaar Y con Nadri Pues bueno Más o menos Se podría resolver Esa zona del campo El problema es que Sin un 9 constante De más de 20 goles Y un extremo derecho Que haga algo importante Como hacen los demás Pues realmente Que ahí es donde Creo que hay que invertir Veremos que hará el Milan Y sobre todo Creo que en los próximos días También ya con La reflexión de la Champions En el bolsillo Vamos a entender Cuál va a ser el mercado Y cuáles van a ser Los movimientos O los perfiles Que el Milan va a buscar Y pues eso es todo Por hoy gente La verdad que es un poquito Corto el video de noticias De hoy La verdad que no ha salido Demasiado No ha salido demasiada información Los rumores o cosas Así que pues Supongo que ya Este próximo día Se va a ir moviendo Creo que también Sobre todo por el tema De que se ha hecho oficial La sanción Y en teoría Si no se quita Pues el Milan Creo que va a ir a Champions Si no la pecho friamos Y al final era lo que se estaba Pues esperando dar Para pues dar Seguramente Luz verde A lo mejor a una llegada De Camada O a jugadores así Veremos que pasará Creo que ahora es muy cierto La continuidad de Bragino no La llegada de un Lotus Sheik O de un Camada Todo está por verse Creo que no hay nada Definitivo todavía Y veremos Como se desarrolla En los próximos Pues días Meses De este mercado Que como siempre Van a vivir aquí En el canal Si les quiere mucho Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pipo York Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho estilo Lea